William y Orlando Te hice tres canciones que llevo en el alma Y que solamente me muestran tu risa Me muestran que un hombre tiene que esforzarse Para que se adapte en culturas distintas Te dije que yo era un hombre de pueblo Que habías cautivado por ser tan bonita Pero yo no quiero causarte problemas Ni ser la tristeza del mundo que habita Yo solo quiero que tú sepas que eres mi vida Para la mujer buena un hombre bueno Para la mentirosa un mentiroso Para la tirapie de un pelionero Y para las loquetas los locos Para la cachaca del costeño Y tú y yo somos uno pa'l otro Para la cachaca del costeño Y tú y yo somos uno pa'l otro Oh, Juan dos Ramos Yán Gómez Y Carlos Méndez Y ya sonista Augusto y a mí Carlitos Borges Y Caro Javier Socarras Mucho pa' Vegas Y el Mene Pumbo En noviembre estuvimos saliendo Y en diciembre ya éramos novios Y el cariño se nos fue metiendo Así poquito a poco Tú decías que yo era egoísta Yo decía que tú eras poqueta Y eso casi me vuelve loco He sacrificado mis gustos mis jóvenes Para que tú fueras feliz muchas veces También he cantado todas mis canciones A veces te gustan y a veces te hieren Te dije te amo Te dije te adoro Lo pones en duda ¿Por qué no me crees? Cuando nos peleamos Te he dejado a un lado La rabia, el orgullo Y el genio que tiene Si tanto te pesa quererme Si tanto te pesa quererme ¿Por qué me prefieres? Pa' la mujer buena Pa' la mujer buena Un hombre bueno Pa' la mentirosa Un mentiroso Pa' la tiranfiela Un pelionero Y para las loquetas Los locos Para la cachaca Está el costello Y tú y yo somos Uno pa'l otro Para la cachaca Está el costello Y tú y yo somos Uno pa'l otro Y era tigar venta Pa' hoy El petinche de papi Pitingle y barra Pototo púa Y Luis Caserrano Ollano Luisa ¿Qué me refieres? Aquellos Guayas Guayas Pl presumably K Main Tigar Ma T sty. Quay